Música Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que vayas conmigo Para que vayas conmigo Sabiendo que soy tu amigo Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que vayas conmigo Para que vayas conmigo Sabiendo que soy tu amigo Sabes que por ti son yo Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti son yo Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti son yo Si sabes que por ti son yo Si sabes que por ti son yo Si vayas conmigo Y si sabes que por ti son yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!